En el día de ayer hemos recibido los kits enviados por Nación, que son los validados por el Instituto Malbrán. Gracias a Dios se pudo poner en línea en función al equipamiento que nosotros tenemos en el alta complejidad. Y esos kits exclusivamente van a ser procesados en ese lugar. Así es que en cuanto a esta cuestión, lógicamente la administración y la centralización de todo este proceso va a estar como venimos haciendo también con el resto de las patologías y los problemas que se suscitan en el orden provincial. Se analizaron casos y justamente han arrojado datos negativos en cuanto a las determinaciones. ¿Cuándo tarda el estudio? Y eso está alrededor de entre 10 y 12 horas más o menos el tiempo de terminación. Así es que depende de las cargas y el procesamiento que tenga en el laboratorio. ¿Estos datos, ministro, son luego recotejados por el Instituto Malbrán o no tienen necesidad de hacer esto? No, no, ya no tienen necesidad de hacerlo, dado que nosotros estamos en línea trabajando con ellos y testeando también en función a las casuísticas. A su vez nosotros tenemos la obligación de las cargas, las cargas en cuanto a estas determinaciones. Estos estudios, la última pregunta de mi parte, ministro, ¿qué se realizaron? ¿Fueron ensayos o fueron sobre casos sospechosos en la provincia? No, esto se viene trabajando en función a casos sospechosos que estaban, que se requerían y que se pudo dar respuesta porque se está trabajando casi las 24 horas, el equipo del laboratorio de biología molecular lo están haciendo con mucha responsabilidad y lo vienen haciendo con otros virus que también circularon y circulan. Así es que de esa manera está bastante entrenada la gente, muy preparada para llevar adelante todo esto. Yo quiero que le digan a la población que quédense tranquilos, que estamos trabajando fuertemente en todas las tareas finas que hacen, a las capacitaciones, a la seguridad del personal. Después el resto de las estrategias, yo quiero que se quede tranquila la población de que lo estamos haciendo con mucha seriedad y que está formosa, está muy bien posicionado en cuanto a las respuestas que podemos brindar ante contingencias que podamos llegar a tener. El día sábado enviaron dos respiradores que son los que hemos recibido, así es que lo buscamos nosotros en resistencia porque vino para la región. Así que se hizo la distribución de acuerdo a las necesidades que tienen cada una de las provincias.